Quiero un beso ¿Que que? T-tonta Estamos en público La gente podria vernos Hmmmm Entonces Jejejeje Si nos escondemos debajo de nuestras capas Nadie lo vera ¿Lo dices enserio? Es así ¿No? Bien ¿Por qué ¿Anya vienes de esta manera? ¡¡Eltimoya Vieni! ¡Eso fue una cosa de una sola vez! ¡Vete! Jejejeje Eres una idiota ¿Soy tu idiota? ¡Para siempre! 3 Bueno ya que...